Gracias, señor Presidente. Bueno, aprovecho y retomo un poco las palabras del diputado preopinante. Y yo quiero aprovechar para aclarar algunas cosas. El diputado acaba de mencionar que está a la disposición de la totalidad de los integrantes de diputados y diputadas del Frente Cambiemos para tratar los temas, si eso fuera de manera presencial. Yo quiero decirles, porque no sé cómo les han transmitido las cosas, pero en esas ocho horas que estuvimos trabajando y que siento que puse todo lo que había que poner para poder lograr los consensos y los acuerdos necesarios, se terminó proponiendo de dar las garantías pertinentes, que la Presidencia dé las garantías pertinentes para que todos los diputados y diputadas que quisieran pudieran sesionar de manera presencial en las próximas sesiones y puntualmente cuando existieran temas que merecen un debate profundo, como todos compartimos. Ahora, después de que empezamos a observar la posibilidad de lograr un acuerdo, porque en este momento donde todo es conflicto, hace dos horas parecía que lograbamos un entendimiento, algo pasó, algo pasó, algo pasó que se rompió la reunión, y esto hay que decirlo claramente, porque no puede ser que después de esta reunión de labor parlamentaria, donde logramos justamente garantizar la presencialidad de a todos aquellos diputados y diputadas en las próximas sesiones, vuelva a ser la consigna de querer plantear de que algunos quieren sesionar y otros no. Hoy, quienes no han querido sesionar, es el Frente Cambiemos, y esta es la realidad. Ahora, dicho esto, yo quiero llamar a la cordura, quiero llamar a la responsabilidad, a la racionalidad. Permítame decirle que esa foto que están mostrando hoy, todos juntos, uno al lado del otro, pegados, es una falta de respeto a los argentinos y a las argentinas que le estamos pidiendo que se cuiden. Un solo dato, como médico que no quiero dejar de dar, hace dos meses teníamos 294 argentinos internados en terapia intensiva. Hace un mes había 1.128 argentinos y argentinas internados en terapia intensiva. Hoy, son 2.314 argentinos y argentinas que están internados en terapia intensiva. Por favor, de una vez, pongamos adelante lo que verdaderamente es importante. Tenemos muchos temas para tratar. Necesitamos que el Congreso funcione. Hoy observé y presencié en la reunión de labor la disposición a poder lograr los acuerdos necesarios. No dejemos de agotar todas las instancias para que todos podamos participar de las próximas sesiones. Dicho esto, y si sirve, no sé, si estamos a tiempo, señor Presidente, si fuera posible plantear una moción y someterla al tratamiento en el recinto, quizás se puedan loguear o se puedan identificar los diputados del Frente Cambiemos. Podríamos plantear la disposición por parte de la Presidencia para configurar el ámbito necesario que brinde las garantías de bioseguridad correspondientes para que todos aquellos diputados y diputadas que quieran sesionar de manera presencial lo puedan hacer. Y para que quede claro frente a los argentinos y a los argentinos que nos están viendo y fundamentalmente aquellos que no tenemos la posibilidad de presentarnos en los grandes medios a decir estas cosas y que quede claro quiénes son quienes quieren sesionar y quienes no quieren sesionar. Yo planteo esta moción. Si fuera posible someterla a votación, me parece que sería ejemplificadora. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.